En el marco del convenio de colaboración entre el Gobierno Regional de los Lagos y la Comisión Nacional de Riego, se realizó la ceremonia de entrega de bonos de riego correspondiente al primer concurso para jóvenes de la pequeña agricultura, que tiene como objetivo bonificar a jóvenes y pequeños agricultores de la región, resultando un total de 44 beneficiarios y una inversión que supera los 550 millones de pesos. En la instancia, el gobernador regional de los Lagos, Patricio Vallespín, valoró estas instancias, que son innovadoras y que por primera vez priorizaron a los jóvenes de la región. Sí, es muy significativo a través de la Comisión Nacional de Riego, la Cine de Agricultura, buscando cómo innovar. Se lo planteamos al director nacional de la Comisión Nacional de Riego, hagamos algo distinto a la región de los Lagos, opción por los jóvenes, y aquí hemos hecho un concurso especial donde participaron muchos jóvenes de los 44 beneficiarios, 26 son jóvenes, eso es lo que queremos, que los jóvenes se atrevan a seguir en el campo, porque los 18 pequeños productores también que postularon y se ganaron el beneficio, sigan sintiendo que el campo es una opción de vida, que lo hagan por opción, porque quieren progresar, quieren desarrollarse. Por lo tanto, me parece muy importante que como gobierno regional hayamos identificado estas prioridades, que la gente haya confiado en nosotros, haya postulado a los recursos, y tengamos 44 emprendedores del campo que van a seguir viviendo en el campo, produciendo y aportando a la soberanía alimentaria que tanto requiere nuestro país y nuestra región. Los jóvenes agricultores del territorio recibieron 26 bonos, con un monto total de 325 millones de pesos, mientras que los pequeños agricultores obtuvieron 18 bonos, sumando 226 millones. En detalle, para la provincia de Osorno fueron 17 proyectos, para la provincia de Yanquihue 10 proyectos, y para la provincia de Chiloé se benefició con 15 proyectos, mientras que para Palena fueron dos. Los proyectos beneficiados incluyen sistemas de capacitación de aguas lluvias, riego por goteo en invernadero de policarbonato, sistemas hidropónicos y riego de praderas mediante aspersores. En este sentido, la Ceremia Agricultura, Tania Salas, indicó que a través de estos proyectos buscan mejorar también la comercialización y generar sistemas productivos que sean constantes y que tengan un foco de emprendimiento sustentable. Donde a través de ellos buscamos mejorar también la comercialización, generar sistemas productivos que sean constantes, que tengan un foco de emprendimiento sustentable, que es también todo lo que estamos buscando a través de las distintas mesas de jóvenes rurales, así que es algo que nos llena mucho de orgullo poder generar esta alianza entre la Comisión Nacional de Riego y el gobierno regional, quienes están financiando el día de hoy estas infraestructuras de riego, ya van a servir para poder seguir alimentando a nuestra población en el futuro. La entrega de bonos de riego del concurso van en beneficio directo a la sustentabilidad y desarrollo de la pequeña agricultura, con un enfoque especial en los jóvenes del territorio.